En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Con dos parábolas muy sencillas, Jesús nos invita a descubrir el valor que tiene el reino de los cielos. Un valor aparentemente a los sentidos insignificante o al menos que exige una gran acuciosidad para descubrirlo. Una perla y un tesoro, la primera pequeña, el segundo escondido en el campo, implicará por cierto una búsqueda laboriosa, porque podrías pasar por encima del reino de los cielos sin reconocerlo. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces, en primer lugar, a ser trabajadores que no se conformen con otra cosa. Hombres y mujeres que busquen con de nuevo el reino de los cielos que está oculto a simple vista. Y que luego, al descubrirlo, seamos capaces de dejar todo lo otro, o al menos de subordinar todo lo otro, a la prioridad absoluta que ha de ser siempre el reino de Dios. Que el ejemplo de San Alberto Hurtado, en este mes que ya termina, nos siga alentando a priorizar a Cristo y a su reino, y a creer de verdad que lo demás es siempre añadidura. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo de ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga hoy, por intercesión de Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad en el continente americano, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!